Una tarde llena de mucho futsal, a mi lado tengo a Andrés Cuellar, quien fue la figura del partido. Él pertenece al club UDI. ¿Cómo estás Andrés? Muy buenas tardes primeramente, estoy muy bien, muy contento por la victoria. Tu primer año jugando futsal y estás teniendo un buen papel. En esta tarde metiste tres goles. Sí, siempre trato de dar lo mejor cada partido y estoy con muchas ganas de seguir adelante. ¿A quiénes van dedicados estos goles? A mis padres, que aquí se encuentran en otro país, me van dedicados a ellos. Muy bien, me comentabas también que es tu primer año en la universidad, tu primer año jugando futsal. ¿Es mentira eso de que no se puede hacer muchas cosas al mismo tiempo? Sin embargo, vos estudias y también juegas futsal. Sí, se puede hacer si uno tiene las ganas y las condiciones, se puede hacer ambas cosas. ¿Qué le decís a toda la gente que te está viendo en este momento? Bueno, muchas gracias por el apoyo que nos dan a nosotros los jugadores y un saludo a toda la Universidad UDI. Muy bien Andrés, muchas gracias, mucho éxito también. Gracias.